Música Que fue por llegar siempre, época de Navidad Y como todos los años, hoy venimos a cantar Somos rondanos al centro, que con almas de un gran Os traemos un saludo lleno de alegría, de música y paz Os traemos un saludo lleno de alegría, de música y paz ¡Vamos a cantar! Somos al centro de la canta de un día ¡Vamos a cantar! Que es el día de Navidad ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Gracias! 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 Se me ha dado pronto tu bendición Aleluya que ha nacido En un deseo que el reventor Canta, 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 canta Y no dejes de cantar A este niño sin vivo Que sin momento ha nacido en el mortal Canta, canta, canta Y no dejes de cantar Y no dejes de cantar A su nombre está llorando Porque la tierra ya soñó Aleluya que ha nacido En un deseo que el reventor Canta, canta, canta Aleluya que ha nacido En un deseo que el reventor En un deseo que el reventor En un deseo que el reventor